Voy a hacer unos cupcakes, yo voy a usar esta harina, pero lo voy a pintar, lo voy a poner este colorante rojo, lo voy a poner este, a ver como me queda, es primera vez que lo voy a usar y voy a seguir las instrucciones, lo que dice aquí en la cajita. Me dice que es una taza de agua, yo le voy a poner una de leche, media taza de aceite, tres huevos y yo voy a usar estos para ahí ponerlos, ya tengo mi horno calentando también. Voy a poner esta la taza de leche y el aceite. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí están los tres. Y yo este primero bato este poquito los huevos con la leche y el aceite y ya que la tengo este un poquito batida, yo le pongo en la harina. Ya lo voy a batir con la batidora de mano. Ya lo batí este poquito, ahora si le voy a poner este en la harina. Me voy a mover tantito así para que no brinque, se salga la harina para afuera. Le voy a poner el color, le voy a poner un poquito más porque todavía le falta. Pienso que así está bien. Ya lo batí. Ya lo batí. Lo voy a poner aquí. A mi para que se me haga más fácil yo la puse en esta tacita para no hacer el embarradero. Así lo voy a hacer con todos. A mi me sobró este mezcla. Y yo tengo estos de lata de atún. Y aquí voy a hacer unos. Me salieron este parte para cinco latitas. Este es de la chiquita. Estas yo ya las había lavado muy bien con agua caliente y jabón. Ahora si los voy a meter al horno. Ya estuvieron, miren, que esponjaditos quedaron. Aquí están, voy a dejar a que se enfrien para decorarlos. Ahorita voy a sacar los otros que metí en las latitas de atún. Miren, aquí están estos. Quedaron bien bonitos también. Bien esponjaditos. Quedaron mis cupcakes. Ahora los voy a decorar. Yo aquí tengo una taza de leche de esta. Estoy usando esta, está bien fría. Le puse una taza. Yo le voy a poner una tapadera de vainilla. Aquí tengo este, cuatro cucharadas de azúcar glas. Esto es según lo dulce que uno lo quiera. Y yo lo voy a decorar. Le voy a usar la arruya 1M. Aquí está. La voy a batir. Voy a batirla poquito. Para luego es de ponerle la azúcar y la vainilla. Ya la batí poquito. Ahora sí le voy a poner la vainilla. Ahí está. Y el azúcar. Aquí está ya, miren. Aquí está ya. lo voy a poner aquí si me sobra poquita voy a calarle este con un color que que tengo ahí según es muy rojo pero a mi no me pinta el color rojo fuerte y le voy a intentar pero por ahorita las quiero blancas así miren queda bien bonita bien firme así lo voy a hacer por ahorita es de decorarle arriba aquí está hice otro de así como estrellitas así solo le apachurro ahí está pues no me quedó el color rojo que yo quería más bien quedó un color melón lo voy a poner aquí así una estrellita así voy a ponerle de estos a esto le voy a poner de este azúcar color roja y lo voy a poner de este azúcar color roja a esto le voy a poner de este azúcar color roja así ahí está sencillitos pero ahí están también les voy a poner unas fresas que les puse chocolate blanco aquí lo voy a acomodar alrededor pues así quedaron miren no muy bien pero ahí están espero que les de este video se suscriban y compartan y le den like gracias a las personas que se están suscribiendo muchas gracias aquí quedó nos vemos en un siguiente video adiós adiós